Como está ese antiguo puente ahí, mi idea era buscar la línea del antiguo camino, buscar en esa línea. Miren, es que apareció acá. Miren, 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 miren. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Guillermo, tengo como hobby la detección de metales. En el día de hoy vine a una zona que ya ha venido un par de oportunidades, pero bueno, siempre vengo con muy poco tiempo y también. Hoy no es la decepción, vengo por dos horitas, dos horitas y media. Pero es una zona bastante antigua. Acá a mi espalda, ahí van a ver, hay un antiguo puente. Muy, muy antiguo, cuyas uniones son con roblones, con remaches en caliente. Y después se construyó este nuevo puente. Ya, si siguen el canal, seguramente habrán visto videos por aquellos lugares. Bueno, hay un poco de viento, no sé cómo va a salir el audio. Han visto algunos videos por aquellos lugares, bueno. Hoy vengo a, bueno, voy a pasar hasta donde me dé el tiempo. Pero más que nada, lo que yo estaba pensando, la idea de hoy es, como está ese antiguo puente ahí, mi idea era buscar la línea del antiguo camino. Que se observarán, ahora el camino viene un poco más acá. Entonces la idea es buscar en esa línea más antigua del camino, tratar de encontrar ese rastro y ver si aparece algo por ahí. Allá está el nuevo puente, con el nuevo camino. Y por allá venía la traza del antiguo camino. Este lugar que estamos acá se llama Parajes Colegiales. Hace unos kilómetros atrás pasé, crucé el Parajes Colegiales. Y, si continuamos por este camino, nos vamos a otro paraje, que ya en algún momento voy a ir, que se llama Paraje El Descanso. Ahí hay una historia interesante, bueno, no se la voy a adelantar ahora. Para un futuro, si Dios quiere, vamos a andar explorando aquella zona. Y también este camino va para Santa Lucía, para la localidad de Santa Lucía. Para acá, para mis espaldas, ahí voy girando y voy dando la vuelta. La continuación de este camino, que se desvía, sale para allá. Ahí va el Paraje La Bolsa. Y por ese mismo camino se puede llegar a la localidad de Pérez Millán. No sé si apreciarán por allá, no sé si la cámara lo va a tomar bien. Pero allá en la calle anda una perdiz. Ya se ven, ahí se escondió, entre los pastizales. Muy, muy pocas se ven. Allá se ve la perdiz, que anda comiendo semillitas en la calle. Es rarísimo ya ver alguna de esas. Lahreno. Gratiz. Arroyo. Arroyo. Pérez. Palación. No, 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 no. Este semejante fierro que salió ahí No me lo voy a llevar, pero bueno, estaba partido Si alguno sabe que es, yo ni idea Nada que ver, una plomada salió acá Pero bueno, sirve, es humo Alguno que paró por acá y perdió la plomada ¿Ven lo que les digo? Ahí quedó el poste de un antiguo cartel Que bueno, ya el cartel no está Pero sí más abajo está el cartelito de la dirección de Vialidad Un cartelito como ese redondito lo encontramos en un campo a unos kilómetros de acá Si siguen el canal y ven los videos, fíjense en los videos atrás Que encontramos un cartelito de esos Pero bueno, acá hay marcas del antiguo camino Así que bueno, continúo buscando por acá Mi turno de al botón No, 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 no se mete No, no, no. No, 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 no No, 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 no Es una pieza de plomo, pero vayas a ver qué es. Miren esto que apareció acá, no sé qué. Bueno, después lo limpio bien. Bueno, por aquel lado, por allá, no he encontrado nada llamativo que me lleve al rastro del camino. Así que voy a buscar acá por el otro lado. Voy a buscar por este otro lado, a ver si tengo un poco más de suerte. Hace un ratito paró un señor conocido acá de la ciudad, de mi ciudad. Y preguntó qué andaba haciendo, cómo siempre la gente se interesa, ¿no?, lo que uno le está haciendo, le llama la atención. Le expliqué, le conté que andaba buscando el rastro del antiguo camino. Y bueno, un señor que también le interesa el tema de la historia. Y me invitó, me explicó por dónde tiene un campo, por acá cerca. Y bueno, me gané una invitación para ir a detectar allá, al campo B. Me dijo que fuera cuando, cuando guste. No, 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 no. Acá puede haber piedras. Ah, miren que es, una villa, una villa, bueno, genial. Está todo roto allá en puente, está hecho un pedazo, a ver a este lado si tenemos un indicio del camino, así que no, ya está, me ha sacado mucha tierra acá. El camino iría más o menos en esa dirección. Como que no cuadra la dirección del camino nuevo, actual, con la ubicación del puente. Bueno, para allá, para allá sí más o menos anduve buscando yo. Más o menos da, ¿no?, para allá. Bueno, vamos a buscar allá donde van los pescadores. Bueno, vamos a buscar allá. Miren lo que siempre decimos, los pozos abiertos. Yo calculo que anduve otro detectorista por acá. Porque hay muchos pozos abiertos. No creo que hayan andado buscando lombrices. Esto acá anduve yo recién, ¿eh? Pero ven como voy dejando yo. Ahí también. Miren, casi ni se nota. Pero miren. Miren ahí. Ahí. Ve que está todo seca la tierra. Ese nufillo. Acá también estaba abierto, pero yo lo tapé. Por allá. Por allá. Por un montón de lugares. No creo que sea que hayan andado buscando lombrices. Se venideron los mosquitos. Se venideron los mosquitos. Mira, mira que yo encontré un anillo acá. Aaaaah. No, esto debe ser. No, no es un anillo. No, esto es de un frasco. No, digo yo que me encontré un anillo acá. Bueno. Está muy aburrida la cosa acá. Está pescadito. Ha andado gente. Hace poco por acá. Está muy aburrido esto acá. No sale nada. El camino no lo encontré. No lo encontré. Me vi volviendo. Voy a parar en el campo donde encontré el guardadito y el patacón. Por ahí. ¿Quién dice? ¿Tampás que tenemos suerte? En el chamo algo. Total, me queda de pasada. Bueno. Nos vemos ya en el campo. Hola perdido. De nuevo por acá. No saqué nada allá. Uy, qué hermoso que está acá el campo. Qué hermoso está. Pero bueno. A uno se le ocurren cosas. Posibilidades. Y bueno. Hay que probar. Hay que ver. Hay que concretarla. ¿Quién dice que acá no puedo encontrar otro patacón? ¿Eh? Acá sacamos patacones. Sacamos. Toritos. Así que si había uno. Puede haber otro. Esto. Miren. Ya se está yendo el sol. Quedarán. 15 o 20 minutos. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Señal altísima. 90. Puede ser una. Aluminio. Puede ser un. ¿Cómo es? De un desodorante. Un aerosol. No. Ah, miren. Miren, miren. Bronce debe ser esto. Calculo. Mamá. Se vinieron los mosquitos. Miren. Que apareció acá. Miren, 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 miren. Los mosquitos no, no los miren. Miren. Lo que apareció. Una hebillita. Bueno. Vamos. Que todavía me quedan unos minutos. Bueno. Acá apareció otra hebilla. Pero esto ya es moderno, creo. No sé si dice algo ahí o tiene algún dibujito. Después lo limpiamos bien. Y lo mostramos. A ver, esto es plomo. Si es plomo. Me parece que es plomo esto. Si es plomo la pegué. Debe pesar como... Como dos kilos. Bueno. Se me van a caer los pantalones ahora con la... Miren, creo que salió otra hebilla acá. Me parece. Sí. Hermosa. Hermosa. Esta está completa. Hermosa. Bueno. Se me está yendo... La luz del sol. Tendría que haber venido acá de una, ¿no? Bueno. Vendré la próxima. Bueno, gente. Muchas gracias por el aguante. Este... Yo me quedaría. Porque esto... Tiene luz en el display. Pero no. Ya con los mosquitos así. Imposible. Y se me terminó repelente. Así que... Mejor me voy. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina